El spot electoral de Podemos, acusando a los de Otegi de entregarse a la derecha vasca, ha provocado una pelea marital entre el ex líder, y Óscar Matute por rascar votos en el país vasco, hubo una época en la que todo era amor y piropos entre Podemos y Bildu. Hasta Pablo Iglesias insinuó crear un bloque de izquierdas de Podemos con RG y Bildu. Pero nada como una campaña electoral para romper el iridio. Ambos se juegan mucho y no están para coqueteos, unos, Podemos, su propia supervivencia, pues en el país vasco pueden sacar escaño y que no los den por muertos. Otros, Bildu, hacer historia y ser la primera fuerza. El motivo de la pelea ha sido el último spot electoral de Podemos en el que acusa al resto de partidos, incluido Bildu, de pactar con el PNV y sostener a la derecha vasca, con una aparoga de dibujos del candidato Abert Salepeyo Chandiano. Los podemitas prometen que ellos son el único voto que garantiza echar al PNV y no acordar con ellos. Esto no ha sentado muy bien en Bildu, y su diputado en el Congreso, Óscar Matute, muchas veces aplaudido por los podemitas. Ha lanzado un mensaje a Pablo Iglesias con todo el cariño literal defendiendo que todos asumen ya que la única izquierda que puede ganar las elecciones en el país vasco, y liderar el cambio político es Bildu. La izquierda que suma y no resta. Lo que puede facilitar que gobierne el PNV es la división del voto. Unidad, defendiendo concentrar el voto en Bildu y no dispersarlo votando a Podemos. Pero Pablo Iglesias no se ha mordido la lengua, y también con cariño y respeto responde que pensar que se puede construir el futuro nacional vasco con el PNV es no querer ver su rol crucial en la sostenibilidad histórica del bloque de poder español. Podemos puso en jaque a ese bloque, y sigue siendo una pieza ineludible y distinta a vosotros, vendiéndose como la única fuerza disidente del sistema. Todo sea por un voto crucial de la izquierda determinante para unos y otros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!